De toda esta buena energía nos vamos al chisme con los archivos secretos. ¡Vamos! Bueno, Itatí Cantoral. Hoy nos toca en archivos secretos. Vamos a... Archivo secreto de Itatí Cantoral con dos de su pareja, con Alberto Cruz y el que falleció también en el Padilla. Vamos a ver, porque esto es algo que nosotros teníamos en archivo y lo queríamos compartir con ustedes. Este paparazzi a Itatí Cantoral, ¿estará sobria o estará borracha? Fíjate que es muy controversial porque se presume que ella tuvo esta relación con este señor que ahorita vamos a recordar. Y fíjense ustedes, comadres, que aunque se ve mucho más mayor que ella, pareciera que no lo es tanto. Así que vamos a encontrar qué sucedió en aquel momento porque el chisme móvil y nuestros paparazzis lo tienen todo documentado. Archivos secretos. Hace muchos, pero muchos años, cuando Itatí Cantoral estaba casada con el cubano Carlos Alberto Cruz y se decía que la actriz atravesaba por problemas de alcoholismo, la cachamos con el que supuesta y alegadamente era el tercero en discordia. Su entonces nuevo amor, aunque estaba casada. Su nombre, Raúl Padilla López, en paz descanse. De entonces 59 años, 10 menos que ella. Era el rector de la Universidad de Guadalajara y el supuesto culpable de los problemas matrimoniales que se decía estaban acabando con su matrimonio. Un día cualquiera la actriz salió de fiesta con quien se rumoraba era quien la tenía bien entretenida. Se le vio muy pegadita a él, aunque seguía casada. Y medio rara. La cachamos justo en el momento en que iba saliendo rumbo al antro. Dos días después de eso, la cachamos en plena discusión con su entonces aún esposo Carlos, al que le estaba haciendo de chibolos tamales, ahí en pleno aeropuerto. Como si estuvieran solos, se pusieron a discutir. Pero el marido la aguantó todavía varios añitos, porque a pesar de los pesares, siguió con ella cuatro años más. Bueno, ahí estaba, Carlos Alberto Cruz y el señor, el otro, el fallecido, ¿no? Padilla. Qué fuerte. Y Tatí Cantoral en Archivos Secretos. Oigan, hablando de Tatí Cantoral, qué guapa y delgada está ahorita, ¿verdad? Está tomando menos alcohol, me parece. Pero... ¿No te parece así como que ahorita que la estaba viendo en las tomas se ve muy, muy diferente? Sí, porque ella estuvo gordita. Bueno, así. No, no era gordita, no estaba gordita. Bueno, cachetona. Bueno, es que tiene su forma de cara, yo creo, porque si te das cuenta, todavía hasta la fecha se ve igual con tu carita redondita. Pero sí, a mí me parece que está más delgada que nunca ni cuando era adolescente. Me encanta que la gente esté como quiera estar, ¿no? Porque adelgace, Elisa. Claro. Nosotros por eso estamos a dieta. Bueno, y señoras y señores, en minutos ya vamos a ver si Luis Miguel llegó a la audiencia con Araceli Arámbula. Tenemos un montón de cosas por delante, todo Lupita John. Nosotros fuimos los que dijimos que Cintia La Vega iba a ser la nueva directora. Nos lo negó en la cara, ¿te acuerdas que la llevamos? Y habría que buscar esa nota que ella nos niega. No, la vamos a presentar. La vamos a presentar. Hoy la vamos a presentar. Tenemos precisamente. Que la negó. Para que ustedes vean desde cuánto chisme. ¿Por qué nos desmienten? Siempre te lo cuenta antes que nadie, mis queridas comadres. Bueno, pero ¿qué les parece si vamos al set principal, mis queridos? Sí, vamos a ver cómo compartir y nos vamos, vamos, que vienen las bombas. Vamos. ¿Qué onda con Ará, Luis Miguel? Bueno, pues ahora sí, mis queridas comadres, música de retención. Porque como se lo veníamos informando, llegó El Sol a México a uno de sus conciertos. Y fíjense que se hizo algo que no se había hecho en muchísimo tiempo. Todos los medios se unieron para compartir material y poder trabajar esta cobertura de Luis Miguel. Ya que como sabemos es muy difícil capturarlo. Nosotros estuvimos tratando de ubicarle y pues que nos llegue en helicóptero. De cualquier manera no nos movimos de donde sabíamos que iba a estar. Pero Luis Miguel sorprendió a todos porque hizo lo que nunca había hecho o lo que hacen muy pocas ocasiones. De lo más simpático en México saludando a todos sus fans. Esto es la cobertura de Chisme No Life con el equipo de compañeros de todos los medios. Una jornada maratónica fue la que tuvo El Chisme Móvil y los medios de comunicación para poder captar estas imágenes de Luis Miguel que traemos para usted. Desde las 2 de la tarde, el Chisme Móvil estuvo recorriendo toda la zona hotelera de Reforma para encontrar el lugar exacto donde se encontraba hospedado Luis Miguel. Unas horas después y luego de mucha investigación, vimos con él. El Sol estaba hospedado en un lujoso hotel y nosotros listo para captar su salida. Y hasta tuvimos la oportunidad de captar el momento en que sus músicos salieron del hotel. Diez minutos antes del concierto en la Arena Ciudad de México, Luis Miguel salió desde el helipuerto del hotel. En 7 minutos llegó a la Arena Ciudad de México. Aquí captamos el momento de su llegada y el instante exacto en que el cantante llegó al helipuerto del recinto, donde lo esperaba su público. Mientras tanto, afuera de la arena llegaban estas dos camionetas. Una negra seguida de una blanca, ambas con seguridad. Se dice que dentro podrían haber estado Michelle Salas o Paloma Cuevas. 20 minutos después de que terminó el concierto, el Sol de México salió en este carrito de golf cubierto por esta manta negra. Que para que no lo captaran los drones. Pero el amor ha cambiado a Luis Miguel. Y muy feliz y sonriente, antes de dirigirse a la plataforma, se bajó a saludar a los fans y a la prensa mexicana. ¡Luis Miguel! ¡Luis Miguel! ¡Luis Miguel! ¡Luis Miguel! ¡Luis Miguel! ¡Luis! ¡Luis! ¡Luis Miguel! ¡Luis! Preguntale. ¿Qué tal de lo más simpático él, eh? Yo no lo reconozco, la verdad. Es otro Luis Miguel. Bueno, pero también el día de hoy se estaría presentando, sí o no, mi querido Javier. Estoy chequeando acá. Porque la información es que a pesar de todo lo que le ofreció a Araceli para poder llegar a un acuerdo y hasta una camioneta, inclusive tratar de hablar con sus hijos no se le ha permitido y se estaría presentando el día de hoy. ¿En dónde, mi querido Javier? ¿En dónde? En el juzgado. Sería citado y pues estamos en espera de que si va a suceder o no va a suceder. Ella quiere que no vaya para que ella le meta una orden de, no de aprehensión, pero es como que se tenga que compadecer a eso. Y obviamente nosotros estamos ahí en la espera. Todavía no nada. Dice que no hay noticias todavía. Entonces, ahí estamos nosotros y como ustedes pueden ver, ahí están las imágenes, al pendiente para saber si se va a presentar o no. ¿Cómo la ven, mis queridas comadres? Y pues bueno, mi querido Javier. Una orden de presentación le quiere meter a Araceli Arámbula. Quiere decir que es como si no se presenta hoy, va a haber una orden no de aprehensión, sino una orden de presentación, obviamente. Y puede ser en cualquier momento, mis queridas comadres, que podría llegar Luis Miguel. Y obviamente nosotros les vamos a seguir informando qué es lo que pasará al respecto por medio de nuestra página web, comadres. Y agradecerles como siempre, mis comadres y mis compadres preciosos, su presencia. Les mandamos besos y abrazos. ¿Será por eso que se mueve en helicóptero? Muchos papachos, muchos piquetes de ombligo, no, él siempre se mueve así, él siempre se mueve así, querido. ¿Tú cuándo me invitas a salir y llegas en helicóptero? Sí, no, no. A, D, E. ¿Que cuándo tú me invitas a salir y llegas en helicóptero? No, 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 en helicóptero no. Bueno, comadres hermosas, nos vemos el día de mañana y esto fue la brújula del espectáculo. Chisme, no like. Nosotros somos Don Malo y Doña Mala, porque somos los únicos que les decimos sin miedo y de frente a los famosos y espumosos sus cochinadotas. Así que suscríbete. ¡Caiga quien caiga! Periodismo de alto impacto, sin fronteras y sin amiguismo. ¡Vamos! Compartete. Ven al bombardeo de lunes a viernes en la brújula de la farándula. Chisme, no like y campanita tan tan. Prémianos con tu like. Nuestra misión 24-7 es informarte breaking news con nuestra red de cucarachas informantes.